¿Qué dicen mi gente? Aquí estamos con nuestros amigos Los Enseños de Sinaloa Muchas gracias por la invitación viejones, son Fracción M Y arránquense con este corrido viejón, dice así ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y si le da gusto al gusto, a mí me ha tocado verlo A mí nadie me lo cuenta, mis propios ojos lo vieron El baby dice sonriendo, a eso se hizo el dinero Por donde quiera ganar, su gente lo andrá cuidando Menos porque él tenga miel, pero hay que andar preparado El limito, compañero, se me juntó, se ha cargado ¡Vámonos! Pero si logras hacerla, a la manada te integra ¡Vámonos! 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 Gracias.